Con parecencia en les Corts de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, tras 87 días al frente de la consellería. Para esta legislatura ha anunciado un nuevo plan de salud en el que los pacientes participen de la gestión de su enfermedad y se dote de mayor protagonismo a la atención primaria y a la enfermería. En fortalecer el liderazgo del jefe de zona básica de salud, en implicar a la enfermería familiar y comunitaria en la formación escolar. Potenciaremos su protagonismo como agentes de salud cercanos al domicilio y al entorno más próximo de las familias. Orientaremos la organización de los recursos asistenciales para la atención de la cronicidad en función del riesgo de complicaciones, coordinando de forma efectiva, a través de la enfermería de gestión de casos, la atención primaria y hospitalaria de los departamentos. Normalizar la actividad preventiva de la violencia de género en atención primaria y fomentar la salud sexual y reproductiva son otras de las líneas marcadas. Se creará la Oficina Autonómica de Salud Mental y se llevará a debate una ley que aborde la atención al final de la vida para morir con dignidad. De fomento de la investigación también ha hablado la responsable de sanidad, así como de mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. Vamos a publicar en los próximos meses en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana la convocatoria de las ofertas de los dos años 2014 y 2015. En total suman 1.216 plazas de todas las categorías, de ellas 435 corresponden a promoción interna y 781 son de turno libre. El fin del copago farmacéutico para los pensionistas con rentas menores a 1.000 euros o la publicación de los contratos de las concesiones administrativas han sido otros de los puntos tratados por la consellera. A ella se le ha preguntado por el nombramiento de los nuevos gerentes de los hospitales de la comunidad. ¿Le podemos decir a cualquier profesional del sistema de salud valenciano que se presente a la concurrencia de plazas de gerente? ¿Les puede asegurar que va a haber un proceso claro y transparente donde se seleccionará al mejor de cada uno de estos procesos? ¿Esos que usted anunció son los que van a resultar de esos procesos de selección? Esto es lo que marca este decreto. Nombramiento provisional, convocatoria de libre designación, nombramiento definitivo. Ustedes se quedaban aquí. Y hay situaciones llamativas que nos hemos encontrado. El 100% de las direcciones de enfermería estaban de manera irregular hasta el extremo que existían nombramientos provisionales irregulares que se han perpetuado 20 años. También se le ha alentado a ampliar el número de plazas a concurso y a adecuar las plantillas. Usted se ha comprometido a sacar 1.235 plazas en el momento actual que esto es prácticamente lo que negoció el Gobierno anterior con los sindicatos. Le proponemos que sea más ambiciosa y que intente sacar la mayor parte de las plazas interinas posibles porque hay que reducir a toda costa la precariedad laboral que sufrimos en la sanidad valenciana. Necesitamos adecuar las plantillas. Pensamos que la propuesta del 2% prácticamente que ha revelado se queda muy corta teniendo en cuenta que hay un 30% de interinidad y condiciones adecuadas. Necesitamos reforzar la adhesión al sistema público del personal y para eso necesitamos que trabajen en condiciones dignas y adecuadas. Por su parte, Compromís y PSPB han hecho hincapié en que el valenciano ha estado en la cola de los sistemas sanitarios y han agradecido su esfuerzo a los profesionales. Debemos centrarnos en nuestros compromisos. Pero para centrarnos en los compromisos hay que saber también qué es lo que ha pasado. ¿Dónde estamos? Somos la comunidad que menos dedica a sanidad por habitante y año. Somos los que tenemos menos camas hospitalarias del Estado, de los que tenemos menos centros de salud, los segundos y terceros por la cola en personal médico y de enfermería. Listas de espera descontroladas y no reconocidas. Pero a pesar de todo, la sanidad pública ha funcionado porque muchos profesionales se la creuen y han estado haciendo un gran esfuerzo durante estos años para superar todo el suyo desgabell. Pero eso es necesario también, señora consejera, establecer ratios mínimos de personal, garantir la cualidad y efectivamente, como ha dicho, no premiar el estalvi, sino los resultados y la cualidad de la atención. Quedan por delante cuatro años para poner en marcha todas las líneas de trabajo prometidas.